Ey yo, alba zarza Ay dime si me miras como yo te miro Dime que te pasa cuando estas conmigo Yo que nunca pense que esto sucederia Me enamore de ti mira quien lo diria Después de darle tantas vueltas Como un carrusel está mi cabeza Yo bailo taca taca Yo canto taca taca Porque mi corazón hace taca taca Yo bailo taca taca